El Departamento 41 que golpea sentado yo así en el sillón me levanta del piso así como 15 centímetros abro la puerta y empieza una vibración fuertísima abro la puerta y se atora, pero acabamos de salir entonces ya cuando vamos en el pasillo, pues ya en el pasillo venían reventándose todos los vidrios y yo las venía las vaya volteando porque todos los víos nos venían pegando en la cabeza, clavándose en el camino y hasta algunos ventanales se botaron, porque a la vez también lo que es la parte del medio, del cemento, de cada departamento, bueno más bien de los ladrillos. Vi cómo se fisuraba o se fracturaba, así a lo largo, así como se iba recorriendo, así como se partía todo. Encontrar un edificio completamente revuelto, como en una escena ajena, no te da identidad. Hasta una noche que pudimos entrar a pepenar escombros casi clandestinamente y ver la esquina de la sección que correspondía a mi casa y ver que era una cascada de escombros porque las paredes no aguantaron más la presión, explotaron y así. Mi papá es informático. Y ver la paquetería aplastada o sus videocassettes que grababa música de Avándaro, de Pink Floyd, todo esto ya me acercó al escombro, me dio como el reconocimiento del cuerpo. Don Juan José y Francia son solo dos historias de las 2.500 personas damnificadas del multifamiliar de Tlalpan tras el pasado sismo del 19 de septiembre. Han pasado poco más de cuatro meses y la lucha por recuperar no solo recuerdos aún continúa. Los sismos que sacudieron al país en septiembre de 2017 dañaron 171.925 viviendas, de las cuales entre 20 y 25% tenían un seguro que cubría los daños o la deuda de los créditos hipotecarios. Esto implica que en 8 de cada 10 casas, los habitantes harán frente a los daños con sus propios recursos o en el mejor de los casos recibirán algún apoyo del gobierno. Como es una propiedad antigua, personalmente no creí que fuera susceptible a ser asegurada. Lo duro es que siempre te digan ahorra, cómprate una casa y cuando alguien de tu familia lo hizo y se ve perdido y no haya ningún respaldo, pues es muy frustrante. Es muy importante que todas las familias, todas las personas que tengan una vivienda, incluso quienes rentan una vivienda, cuenten con un seguro de protección para su hogar. Especialmente nos recordó el tema del sismo, la importancia de contar con el seguro. Y lo que nos estamos encontrando es que, por ejemplo, en un edificio que puede tener una reestructura, pues los que tienen el seguro tienen el dinero para, o van a tener el dinero para poder pagar la reestructuración del edificio, pero quienes no tienen seguro no. Entonces, obviamente, que no están dispuestos a invertir el dinero que se necesita para ello. En los casos en los que hay que demoler el edificio, pues igual, el que tiene su seguro, pues dice, oye, esto ya no es un lugar seguro, yo me tengo que ir a otro lado y que se demuele el edificio. Y en cambio, pues otros, que es su patrimonio de toda la vida, andan buscando la posibilidad de que sí se pueda reestructurar el edificio y buscar otro dictamen con la esperanza de que diga, oye, sí, el edificio sí se puede reestructurar y no va a ser necesario demolerlo. El desconocimiento sobre el funcionamiento y costo de los seguros, que va desde los 4 mil hasta 10 mil pesos anuales, son algunos factores que llevan a la población a no contratar una protección para su vivienda. Ello, aun cuando contar con un techo, es el principal patrimonio de los mexicanos. Y la reinversión para construir este edificio, pues tampoco la tenemos estimada, estamos trabajando con la comisión técnica para que nos dé un cálculo, pero también estimamos que sería alrededor de unos 40, porque es un edificio desde cero, de unos 35 a 40 millones, con todas las normas de seguridad obviamente vigentes. La gente que hoy está pagando una hipoteca dice, no, yo ya tengo mi casa protegida porque incluye un crédito, un seguro la hipoteca. Resulta que el banco lo único que protege con este seguro hipotecario es el inmueble, la construcción. Volvemos al punto, todo lo que está dentro de la casa no está protegido. Con información de Adriana Urrea e imágenes de José Luis Leone y Jerry Gómez, Notimex.